Hola, ¿qué tal? Buenísimo. Oigan, muchísimas gracias. Bienvenidos a este taller de Marcos Digital. Primero, nada más agradecer la invitación. La verdad es que siempre disfruto mucho compartir temas de tecnología. Y bueno, pues vamos a empezar, que tenemos mucho que compartir y muy poquito tiempo. Así que lo que veremos durante los próximos 25 minutos es una pequeña introducción de qué es el marketing digital y por qué es importante y cómo lo podemos utilizar estas estrategias para vender nuestros propios productos o nuestros propios servicios. La segunda tiene que ver con conceptos como, por ejemplo, la importancia de la identidad y la marca, el uso de los datos y cómo poder robustecer una propuesta de valor. Y la tercera tiene que ver con herramientas. Creo que una de las cosas más interesantes del marketing digital es que a veces, sin darnos cuenta, ya tenemos las herramientas para empezar. Lo único que necesitamos es una conexión a internet y las aplicaciones, que muchas de ellas son gratuitas y la mayoría de nosotros y nosotras ya las tenemos. Y finalmente, quizá comentar algunos aspectos sobre el futuro del marketing digital. Ahora, vamos a entrar de lleno. El marketing digital, se podrían entender una diferenciación entre el marketing y el marketing digital. El marketing normalmente se entiende como aquellas estrategias y acciones que ayudan a conseguir los objetivos de una organización. Son todas las acciones que uno hace para, por ejemplo, vender más de nuestros productos o llegar a más personas con nuestros servicios o simplemente propagar una idea a través del mercado. Y el marketing digital, pues, tiene esta característica que utiliza tecnologías digitales. Muchos expertos y expertas lo definen como el diseño y la implementación de estrategias de comercialización llevadas a cabo a través de un canal digital. Cuando hablamos de canales digitales, pues, estamos hablando de redes sociales, de chats, de correo electrónico. Es decir, cualquier medio digital o canal digital que te ayude a conectar con otras personas. Y puede ser una empresa, puede ser una persona, puede ser un producto, puede ser un servicio. Y lo más importante, me parece, es que el marketing digital nos puede ayudar independientemente de a qué nos dediquemos. Específicamente en este taller me voy a enfocar en temas del sistema agroalimentario, pero la verdad es que dentro de este sistema también hay servicios complementarios. Simplemente se podría pensar que hay una necesidad de personas que pudieran hacer marketing digital para cooperativas o para pequeños productores que a lo mejor ya tienen el producto, pero les falta esa conexión digital para poder accesar a nuevos mercados. Finalmente, también una parte importantísima es ver cómo hacemos toda la transacción, desde el producto, la logística y después los pagos, para que tú puedas recibir también dinero de manera digital. Ahora, ¿cuáles son algunas características del marketing digital? Creo que es muy interesante porque, por un lado, está la irrupción de Internet y las redes sociales, ¿no? Finalmente, 99%, al menos una estadística de la Asociación de Internet de México nos dice que el 99% de las personas usan Facebook o tienen Facebook instalado en sus dispositivos móviles y también utilizamos, la segunda aplicación que utilizamos más es WhatsApp, entre otras, ¿no? Que seguramente conocen como YouTube, Instagram, Twitter, etc. Entonces, creo que es muy importante entender la gran oportunidad que se nos presenta en el mundo digital y, por supuesto, hay que tener cuidado. Justo ahora estábamos, bueno, yo tuve la suerte de estar en el panel anterior escuchando a los increíbles panelistas y hablaban justo de que teníamos que tener cuidado de que sea una adopción o este acceso a Internet, pues, sea inclusivo y tratar de tener este acceso a esta conectividad tan importante. Porque si tenemos esa conectividad, si logramos no dejar a nadie sin conectividad y podemos incluirlos en este mundo digital, la verdad es que las oportunidades son tremendas. La segunda parte es la inmediatez. Antes, digamos, en el mundo analógico, en el mundo de los átomos, las cosas tardan un poco más de tiempo. Tienes limitaciones, por ejemplo, a lo mejor si tú vas a hacer un pago, tienes que ir hacia la persona a la que le tienes que pagar físicamente y eso puede llevarte, no sé, de un minuto a cinco horas, ¿no? Es decir, depende de qué tan lejos esté la persona. Tiene mucho que ver también con qué tan rápido hacemos las transacciones y qué tan rápido podemos atender a diferentes clientes al mismo tiempo. Piénsenlo de una forma como una tienda, ¿no? Si uno tiene una tienda física, pues tú puedes atender a una persona a la vez. Si tienes una persona encargada de la tienda y si tienes dos o tres, pues vas atendiendo más y más. Pero en el mundo digital, muchos de los procesos se automatizan y entonces tú puedes estar atendiendo a cinco mil personas simultáneamente de manera inmediata. La tercera, perdón, tiene que ver con la democratización de las herramientas. Justo es una parte importantísima de la que hablaban en el panel anterior de cómo podemos hacer que estas tecnologías, pues no se queden solamente en un grupo de personas, sino que se democraticen y tengamos acceso a ellas de manera gratuita y que además tengamos capacitaciones que nos ayuden a entender cómo utilizarlas. Estas herramientas, la verdad, es que en los últimos diez años se han democratizado enormemente. Y esto es quizá lo más importante que me gustaría enfatizar en este pequeño taller, que es que todas y todos podemos accesar a estas herramientas. Es decir, todas y todos las podemos aprender, las podemos utilizar de una forma que nos cree valor y que nos ayude, por ejemplo, con estos temas tan importantes como acción climática y nos ayude a producir más, pero al mismo tiempo respetando los paisajes. Es decir, creo que esta democratización es importantísima. Y la otra es, el número cuatro, es la comunicación de dos vías. Es decir, estas tecnologías digitales nos permiten comunicarnos con nuestros clientes y nuestros clientes con nosotros. Es decir, podemos tener un diálogo inmediato para recibir retroalimentación, para saber si nuestros productos o servicios les están creando valor a nuestros clientes y también nos ayudan a ver de qué manera podemos mejorar nuestros servicios y nuestros productos teniendo esta conversación, más allá de, por ejemplo, una publicidad tradicional en un póster donde está el póster y es una comunicación que solo viene de la compañía a las personas, pero no necesariamente de las personas a la compañía o a la organización o a la cooperativa. Creo que las redes, el marketing digital tiene esta ventaja de poder estar en comunicación con tu comunidad para saber cómo mejorar tus productos. Y, por supuesto, uno quizá, uno de los más atractivos es el alcance. Número cinco que tengo aquí es hasta dónde podemos llegar para, por ejemplo, comercializar nuestros productos. Si nosotros tenemos una tienda física, está muy bien porque podemos llegar a nuestro entorno inmediato. Quizá algunos kilómetros a la redonda, pero en general es muy difícil en el medio analógico poder llegar, por ejemplo, a otras ciudades o incluso a otros países. Y con la digitalización y con el marketing digital tenemos esas oportunidades hoy en día y, como les decía, cada vez más accesible dentro de nuestros dispositivos móviles y con el aumento gradual, ojalá fuera un poco más rápido, del acceso al Internet. Ahora, ¿quién puede utilizar marketing digital para sus productos? ¿O quién necesita marketing digital? La verdad es que la respuesta simple es lo pueden utilizar todas y todos. El marketing digital no necesita que tengas estudios universitarios o estudios de educación superior o de media superior. La verdad es algo que todo el mundo puede aprender. Es algo que hay muchísima información de dónde y cómo aprender estas tecnologías y la complejidad se ha reducido enormemente en los últimos 10 años. Antes de hacer este tipo de cosas, pues tú tenías que programar tu propia página web y escribir código y hacer cosas que eran, pues sí, eran complicadas. Pero hoy en día, y ahora lo vamos a ver hacia el final del taller, la verdad es que la tecnología ha mejorado significativamente. Entonces, vamos hacia adelante para ver cómo podemos ver las ventajas del marketing digital. Creo que algunas de las ventajas del marketing digital es que el marketing digital te da resultados medibles. Y esa parte es importantísima porque cuando uno tiene un negocio quiere saber cuánto estás vendiendo, a quién se lo estás vendiendo, qué productos se te están vendiendo más, cuáles se te están quedando, por qué no se te están vendiendo. Toda esa información, cuando uno digitaliza la información y vendes en línea o tienes una campaña de marketing digital, puedes accesar a estos resultados y a esta información que es importantísima. La segunda tiene que ver con la diversidad de productos y servicios. Cuando nosotros trabajamos con marketing digital, la verdad es que podemos hacer campañas de marketing digital para prácticamente cualquier producto o actividad o servicio. Si, por ejemplo, nos enfocamos en productos agropecuarios, por ejemplo, se pueden vender cualquier producto que ustedes tengan o un servicio o un conocimiento. Y la diversidad es enorme. Es decir, la ventaja de tener habilidades en marketing digital es que después su aplicación es muy vasta porque todas las industrias de alguna manera estamos haciendo marketing digital si queremos alcanzar nuevos mercados. La tercera tiene que ver con la disponibilidad. El marketing digital ayuda a que tú siempre estés disponible. Por ejemplo, si tú tienes una tienda tradicional, pues la abres a las 8 de la mañana y la cierras, no sé, a las 6 de la tarde. Pero en el marketing digital, cuando tú utilizas estas campañas, esa maquinaria, digamos, que está haciendo promoción a tus productos puede seguir durante todo el día, toda la noche. Esto es útil cuando tienes diferentes usos horarios. Y también porque la gente puede comprar tus productos a cualquier hora. Es decir, a través de campañas de marketing digital y conectando a tiendas en línea o a comercio electrónico, las personas pueden comprar a cualquier hora. Pueden comprar a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana. Y, digamos, para ti, simplemente al día siguiente verás cuáles son los nuevos pedidos que después puedas cumplir hacia adelante. La fidelización es muy importante también, el número 4, que tiene que ver con cómo podemos hacer que las personas que nos compran nos recomienden y nos sigan comprando. Y tú puedes medir esto con los resultados digitales que tengas. Entonces, tú puedes detectar, por ejemplo, si un cliente ya te compró una vez y te volvió a comprar y te volvió a comprar. Y puedes también más o menos detectar si en zonas geográficas te están comprando más que en otras. Entonces, eso también te puede ayudar para dirigir tus esfuerzos de marketing digital para aumentar o fortalecer ciertas áreas donde tú quieres que haya más ventas o que tu producto sea conocido. Y justo en ese sentido, el último punto que les quería comentar es sobre la precisión. El marketing digital te ayuda a ser muy preciso a poder decir, por ejemplo, quiero vender productos a personas, a mujeres entre 18 y 25 años que vivan en esta zona, en este país, que, no sé, que les guste o que estén estudiando la secundaria o la preparatoria o la universidad. Es decir, tú puedes ser muy específico de a quién diriges tus productos para que tengan más eficacia y no simplemente lo publiques de una manera donde todo el mundo lo ve, pero al final tu mercado o las personas que te lo van a comprar son muy específicas. Ahora, algunos elementos de una estrategia de marketing digital tienen que ver con, por ejemplo, cómo creas tu marca. Es decir, cómo haces que tú tengas una identidad comercial. Aquí utilicé tramposamente la FAO. Todo el mundo conoce esa marca, ese color, ese logotipo en cuanto, ese isotipo, cuando uno lo ve, inmediatamente sabes quién es y ya tiene toda una reputación, toda una imagen de esa marca o identidad que ha generado con el tiempo. Bueno, pues lo mismo tenemos que hacer con nuestras marcas. Si nuestras marcas no se reconocen, pues las personas no la pueden escoger, no la pueden buscar, no la pueden, no pueden ser fieles a esa marca. Por eso, las marcas son muy importantes. La segunda es la propuesta de valor que tiene que ver con, qué es lo que hace diferente a tu producto y cómo puedes diferenciarlo de otros productos, ¿no? Eso también es una parte importantísima del marketing digital. Y una, mi favorita, que yo me dedico a temas de datos principalmente, es, ¿qué dicen los datos sobre mi mercado y sus características? Pero vamos a ver poco a poco cada uno de estos temas. Si ustedes piensan, por ejemplo, en temas de identidad y de marca, estos isotipos o logotipos que tenemos aquí, pues de inmediato nos recuerdan a algo que normalmente utilizamos casi todas las personas que tenemos acceso a internet. Entonces, esto rápidamente te dice de qué se trata, qué hacen y tienen un prestigio, una identidad y de la misma manera cuando nosotros hacemos cualquier producto le podemos asignar una marca que tiene que ver incluso con la personalidad de la fundadora o el fundador de la empresa o de la cooperativa y del mensaje que ustedes quieren comunicar. Ya sea turismo rural, sean productos, fruta, verdura, productos de lácteos, lo que sea que ustedes quieren vender, es muy importante que lo empaqueten, que le den una identidad para que lo puedan distinguir de otras marcas que probablemente son muy similares. ¿Por qué es importante? Pues porque por un lado te da reconocimiento, te da reputación, te da la percepción de cómo es que tú llevas a cabo tu marca y te da una forma de, te da la oportunidad de poder hacer que la gente que te compra sea leal a tu marca y sobre todo que confían en ti. Si ustedes piensan las marcas que ustedes compran, cualquiera que ésta sea, la marca de leche, la marca de ropa, la marca de zapatos que ustedes usan, es porque la reconocen, es porque tienen buena reputación, la perciben como una marca ética, honesta, etcétera, tienen una cierta lealtad hacia ella y le tienen confianza porque por eso compramos los productos que compramos porque confiamos ya en la calidad a la que estamos esperando o incluso más. Ahora, los datos, creo que también es, como les decía, una de las partes más importantes. Los datos son nuestros mejores amigos, es decir, los datos nos ayudan a entender, por ejemplo, cuántas personas han tenido acceso a los datos, cuántas personas han tenido impresiones, cuántas personas le han dado click a tu anuncio o a tu producto, cuánto te cuesta una campaña cada click que una persona le da gracias a una campaña que tú hiciste, cuánto te gastaste en esa campaña y cuánto se te regresó en ventas o en clientes. Entonces, es muy importante ver esta parte de los datos y lo bueno es que hay muchas plataformas como Facebook que, como les decía, cito Facebook porque es la más utilizada, pero hay otras en donde ya estos analíticos ya vienen incluidos en Facebook. Entonces, normalmente hacer esas cosas, como les decía, era muy complicado apenas algunos años y hoy en día ya vienen, todas estas plataformas ya tienen una parte importante de los datos. Nos ayudan también a entender todo lo que no vemos. Por ejemplo, si nosotros vemos la densidad de las personas, dónde están más concentradas, más personas, dónde puedo vender qué productos, qué ciudades, por ejemplo, qué están buscando en las ciudades. si uno, por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver, o sea, Google Trends, puede ver qué está buscando la gente con mayor frecuencia en Google, que es una plataforma que es muy importante para poder hacer esta búsqueda, ¿no? De poder ver qué es lo que están buscando las personas y a través de esa información, tú puedes decir, ah, mira, en esta ciudad están buscando o están preguntando mucho por, no sé, por cierto tipo de productos biológicos y entonces yo podría entrar en ese mercado. Pero bueno, ahora, algunos elementos importantes de la propuesta de valor es que, por un lado, uno tiene que diferenciar qué tipo de beneficios debe esperar el cliente de tu marca, es decir, qué es distinto o qué cosas buenas va a recibir esa persona de ti o de tu producto cuando lo consuma. La segunda tiene que ver con cómo, o sea, de qué manera tu producto o tu servicio resuelve o satisface la necesidad de tu cliente, es decir, cómo le hace para que eso que tú, ese beneficio que le vas a dar, cómo le hacemos para, qué tipo de problema resuelve y cómo lo resuelve. La tercera parte importante de una propuesta de valor es el diferencial, o sea, cuál es, qué es diferente de tu marca, por qué te va a elegir a ti y no a otras personas que vendan el mismo producto o un producto similar y la última que de las cuatro principales es por qué, por qué razones deberían de consumir tus productos, es decir, si tú piensas en por qué a lo mejor los dos productos son muy similares, pero a lo mejor por qué tiene razones éticas, ambientales, sociales, etcétera, y tú decides por qué consumes ese producto y no otro. Algunos ejemplos, aquí les traje algunos ejemplos nada más para que vean cómo la propuesta de valor simplificada y por supuesto de aquí se desarrollan muchas más cosas, pero no tendríamos tiempo para entrar a tanto detalle, pero les traje cuatro que, por ejemplo, Big Green dice verduras 100% libres de pesticidas cosechadas diariamente y traídas a usted. Es muy específico, están vendiendo el qué, verduras 100% libres de pesticidas, cómo, digamos, qué están haciendo y cuál es su diferencial en estas propuestas de valor. La segunda es soluciones agrícolas para que produzcas más con menos y esto es muy importante, la simplicidad es clave para que rápidamente el cliente o la persona que va a comprar tu producto sepa, ah, perfecto, con esta cosa voy a producir más y con menos, ¿no? La tercera tiene que ver con los datos del suelo, precisos y en tiempo real fueron una pieza que faltaba en el rompecabez de la agricultura de precisión durante mucho tiempo, quiere decir que ellos producen esta información y que ahora satisfacen esa necesidad de tener, digamos, de una pieza de un rompecabezas que faltaba. Y la última es mejoramos el financiamiento de la cadena agroalimentaria, entonces, muy rápido te dicen cuál es el beneficio y de ahí te enganchan para que tú vayas y puedas, digamos, explorar con más detalle sus servicios en adelante. El otro aspecto del marketing digital que es fundamental, ahí avancé el slide, colegas, no sé, a ver ahí, ahí está, es la importancia de saber quién es tu cliente, es decir, no es lo mismo que tú vendas productos a una persona, no sé, de 15 años que a una persona de 30 años, que a una persona de 40 años, que a una persona de 50, de 60, o a grupos como familias o personas que viven en ciertas regiones y que tienen ciertas errados culturales, entonces, es muy importante en tu estrategia de marketing digital que entiendas lo mejor posible primero quién es tu cliente y sobre todo el perfil de tu cliente, por ejemplo, el perfil sociodemográfico de tu cliente, por ejemplo, edad, género, la actividad laboral, la escolaridad, etcétera, cosas que te ayudan a entender más a los clientes a los que vas dirigidos para poder primero encontrar los canales adecuados, por ejemplo, un ejemplo muy típico es que las generaciones más jóvenes están utilizando otras redes sociales, por ejemplo, TikTok o en algunos casos Instagram y Facebook ya es para una generación un poco más grande de edad, por ejemplo, mi edad, que yo tengo 45 años, ese es un diferenciador importante, si tus clientes son principalmente, si tu producto va dirigido a jóvenes, pues quizá te convenga más utilizar otro tipo de red social que Facebook necesariamente. La segunda es la locación, es fundamentalmente es dónde viven, cómo se desplazan y cómo tu producto va a llegar a ellos, si es que es un producto físico, si es un producto digital, es más o menos irrelevante porque lo digital llega casi instantáneamente, pero sí es importante analizar el comportamiento, o sea, lo que, más bien el contexto de dónde están, es decir, si es una zona donde el clima es de cierta manera, es una zona, es una zona rural, es una zona urbana, qué tipo de zona, y no necesariamente donde tú vives, sino hacia dónde vas a vender tus productos. El tercero tiene que ver con el comportamiento, que tiene que ver con las rutinas, el horario, o actividades que puedan enriquecer con tu producto o servicio, es decir, que tú sepas que, por ejemplo, la hora más importante para hacer la compra, por ejemplo, si tú puedes hacer, si tus clientes trabajan toda la semana y trabajan todavía el sábado en el mediodía, pues es muy probable que hagan sus compras de la semana el sábado en la tarde, que ya tienen libre y se meten a internet y pueden pedirte tus productos, entonces es muy importante que las estrategias de marketing digital también tengan conocimiento de algunos hábitos que, por supuesto, adquirimos de manera legal y están, normalmente son datos que son públicos y que tú puedes incluso preguntarles directamente con la autorización del cliente. Es un tema medio delicado el tema del uso de datos, pero normalmente lo que se hace es utilizar la información pública, es decir, la información que ya está en redes sociales y es muy importante no hacer uso de los datos personales de las personas sin su consentimiento. Finalmente, el cuarto son los incentivos, es decir, cuáles son las motivaciones o metas que puedes ayudar a cumplir con tus productos o servicios. Por ejemplo, si tú te dedicas justamente a hacer campañas de marketing digital por decir algo, pues puedes ayudar a otras personas a cumplir las metas de vender en otras ciudades o en otras localidades. si tú vendes productos pero no tienes quien te haga cómo llegar a ese mercado digital, puedes entender cuáles son los incentivos que tienen las personas que sí se dedican a esto y que te pueden ayudar o te pueden capacitar. Ahora, digamos, es una pequeña introducción, me voy a ir muy rápido justo para que haya tiempo, ojalá que haya preguntas, pero bueno, ¿cómo empezar? Si uno dice, bueno, pero yo no sé nada de esto, ¿cómo puedo empezar? o yo no soy diseñador, ¿cómo puedo hacer mi marca y cómo puedo empezar a hacer estas cosas? Creo que es importante también compartirles algunas herramientas, ya pasé de slide, por favor, que es, por ejemplo, Luca.com, si ustedes van ahí, es una plataforma que les puede ayudar para diseñar logotipos de manera muy sencilla y que utiliza inteligencia artificial para generar diferentes marcas, ¿no? Y les puede dar una idea de cómo hacer un logotipo, cómo hacer un nombre, cómo hacer este tipo de cosas y lo pueden hacer de manera gratuita y les puede ayudar a empezar. Si ustedes no son diseñadores o diseñadoras, no se preocupen que ya también hay tecnologías que los pueden ayudar en eso. La segunda es rockcontent.com, ahí pueden, por ejemplo, generar perfiles, es decir, ahí hacen un trabajo en el que ustedes pueden ir describiendo cómo va a ser el perfil de su usuario, cómo pueden empezar a generar una lógica detrás de su estrategia de marketing digital para dirigirlo específicamente a las personas y también entender ustedes mismos, ah, claro, es que mi producto, el target que le dicen o la meta es llegar a este grupo de personas y así los pueden buscar mejor y utilizar herramientas digitales para llegar precisamente a ellos y a ellas. Justo, lo que les decía, los datos, cómo aprovechar los datos, por ejemplo, en Google Trends es una herramienta gratuita de Google donde usted puede empezar a ver por país qué es lo que más busca la gente por temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, orgánico, no sé, productos agrícolas, productos de todo tipo que ustedes hagan o produzcan y ahí pueden ver qué es lo que está buscando las personas e incluso analizar año con año qué es lo que han estado buscando y cuáles productos han estado aumentando. Por ejemplo, productos, digamos, productos biológicos que no tienen pesticidas, etcétera. Por ejemplo, esos han tenido un aumento enorme y se puede ver claramente y lo pueden segmentar por ciudad, lo pueden segmentar por país, etcétera, para ver dónde hay más interés de sus productos o servicios. Ahora, lo bueno del marketing digital es que, por ejemplo, si ustedes tienen acceso a internet, Facebook y WhatsApp, ya pueden empezar. Entiendo que no todo el mundo tiene estas herramientas y justo hay que ser muy sensibles de que tenemos que hacer a no dejar nadie atrás, pero si tienen estas herramientas, ya pueden empezar a hacer marketing digital. Y esto, como les decía, es lo más importante para mí es que le pierden el miedo a la tecnología, la tecnología está ahí para ayudarnos, para poder nosotros llegar a nuestras metas, poder hacer lo que nosotros queremos hacer con nuestros productos y servicios. Entonces, les voy a contar rápidamente algunas cosas que pueden hacer con Facebook y WhatsApp y, como les decía, una cuenta de internet. Por ejemplo, pueden crear una fanpage en Facebook. Yo me inventé una marca, ese logo y ese nombre salió justo de Luca.com, yo no lo hice, fueron cinco clics y ahí está mi logo y tiene mi nombre, el nombre y todo. Entonces, con eso, me fui a una página de Facebook en donde yo les recomiendo que para hacer marketing digital definitivamente hagan una fanpage. Creo que es mucho mejor que un perfil, hay algunas diferencias, los perfiles tienen limitaciones de personas o sus amigos, la cantidad de fans es ilimitada, las solicitudes de amistad deben ser aprobadas, aquí cualquier persona les puede dar un like, el contenido de ese espacio lo administra una sola persona, acá tú puedes asignar administradores a tu fanpage, permite instalar aplicaciones y esto es un poco más complicado, pero se pueden conectar con otras aplicaciones, en cambio los perfiles y puedes promocionar posteos que realices con tu biografía y acá puedes hacer campañas de publicidad, puedes tener acceso a estadística, es mucho más completo, es que si ustedes van a usar Facebook para hacer marketing digital definitivamente háganlo desde una fanpage. Ahora, muy rápido, si ustedes van al fanpage de Facebook van a encontrar que hay un menú, ahí simplemente buscan del lado derecho, ahí dice cómo hacer una página, crean la página, le ponen el nombre, ahí como pueden ver puse Café Cuenca, se creó la cuenta y ya puse un pequeño eslogan, el Café Cuenca crece en las regiones altas de América Latina, después se va a pedir alguna información, si es que cuentan con página web, el número de teléfono, un correo electrónico, etcétera, le dan el que sigue y empiezan a invitar amigos, es decir, si ustedes ya tenían una cuenta de Facebook pueden empezar a invitar amigos, con que inviten a uno se puede crear la página y simplemente poner las notificaciones para que cada vez que haya una nueva actividad en tu página se llegue a ti y listo, ya está tu página, tu fanpage lista para empezar a promocionar, hacer posts y empezar a crear una comunidad. Dentro de estas publicaciones hay dos tipos de publicaciones, las publicaciones orgánicas, que es el alcance orgánico que tiene de vistas una publicación por métodos de distribución gratuitos, es decir, como van llegando las personas, van viendo tus posts, van recomendándolas, van dándole compartir, y otras que son publicaciones inorgánicas que estas sí cuestan, dependiendo cuánto, dependiendo cuántas personas quieres llegar, pues cuesta más, pero es cuando una empresa quiere que su contenido se vaya y llegue a muchísimas personas, ¿no? Tú puedes pagar una campaña para que llegue a 40 mil, 50 mil, 60 mil personas y ver cuánto se traduce de eso a tu, a tu, como clientes o a tu página de Facebook. Ahora, dentro de Facebook, además de una fanpage, puedes hacer una tienda en Facebook, es decir, puedes vender a través de una tienda en Facebook. Quiero hacer una aclaración, esto varía de país a país porque tiene que ver con la regulación de cada país, pero esto es lo que hay, por ejemplo, en una página de Facebook de México, pero eso puede ser que ustedes entren al menú y vean otras cosas, eso es porque la política es distinta en cada país, pero en general va a ser bastante similar. Aquí la diferencia es que tienes que entrar más bien a Meta Business Suite, entras ahí, te vas a comercio, agregar cuenta y ahí cuenta, vuelves a crear una cuenta del administrador comercial, ¿no? Entonces tú pones ahí Café Cuenca, pones tu correo electrónico, crear y de ahí ya vas a, vas a ver, por ejemplo, cómo vas a hacer las compras, elegir el método de compra, ahí tú puedes decidir cómo quieres que te compren, si a través de una página web o a través de un servicio como PayPal o algún servicio de pago electrónico. Sé que me estoy brincando muchas cosas, pero bueno, tengo muy poquito tiempo y ya estoy terminando. Aquí eliges los canales de venta, es decir, en dónde quieres vender y ahí lo puedes delimitar a qué ciudad o a qué región del país quieres vender. El apartado de tienda ahí agregas los destinos de envío, a dónde puedes enviar, si puedes enviar a distintos países, si puedes enviar solamente a un país y al final creas una, finalizas tu configuración y te queda la misma fanpage que creamos hace unos momentos, pero si se fijan, ya hay un pequeño icono ahí que dice tienda y ahí ya las personas pueden accesar los productos y comprarlos. Es decir, ya funciona también como una plataforma de e-commerce. Otra posibilidad es que usen un marketplace de Facebook en donde ustedes simplemente publican, oigan, yo vendo este café en tanto precio en esta ciudad y esperas que alguien te responda de tus amigos o de otras personas que estén en tu fanpage. Y finalmente, otra posibilidad es hacer los grupos locales en donde, por ejemplo, tú puedes invitar a tu cooperativa y entre las personas que están ahí tú puedas vender en una ciudad o en un contexto. hay que tener cuidado con estos grupos especialmente porque también se ha dado el caso que de repente se meten personas que pueden realizar algunas acciones un poco fraudulentas o acciones que no tienen mucha transparencia. Entonces, nada más les recomiendo tener mucha seguridad y no confiar ciegamente en cualquier persona que les haga un pedido y mucho menos den sus claves y todos estos números confidenciales, números de tarjeta, todo eso, jamás los compartan así con las personas. Ahora, además de Facebook también pueden usar WhatsApp, que es una herramienta gratuita. La única diferencia es que hay un WhatsApp y punto y hay otra que se llama WhatsApp for Business y esta o para negocios y ahí tú puedes tener, ahí puedes empezar a vincular tu fanpage de Facebook en tu WhatsApp para negocios y poder vender desde WhatsApp que eso es una de las cosas que más he visto en el sistema agroalimentario que están utilizando. Es muy sencillo, simplemente hay que bajar la aplicación, hay para Android como para iOS, ahí está el WhatsApp Business y sería una historia bastante similar. Uno crea una cuenta de negocios donde está el Café Cuenca, configuras la aplicación, te va a preguntar si quieres transferir los archivos de tu WhatsApp normal a tu WhatsApp de negocios, le dices que sí o no, depende de cómo lo quieras hacer, escribes tu perfil, empieza a llenar todos estos campos donde das básicamente información de tu negocio, subes fotografías, puedes crear catálogos dentro de tu WhatsApp, puedes hacer una serie de cosas muy importantes para conectar con tu perfil de Facebook y ahí lo puedes conectar con Facebook y con Instagram. Entonces, puedes vender desde WhatsApp, pero también desde el tráfico que atraes de Facebook y de Instagram. Y tú puedes ir, también hay una versión para computadora que simplemente lo vas, lo unes esos dos dispositivos y ya puedes tener todo lo que creaste en Facebook coordinado desde un dispositivo móvil y con una conexión a internet digamos móvil, con eso es suficiente, con eso funciona. La última cosa que les quiero contar del marketing digital son los pagos porque bueno, a lo mejor uno puede decir bueno, a lo mejor sí conseguí un cliente pero está en otra ciudad y cómo me va a pagar y este es otra vez un tema tremendamente interesante porque hay que ver cómo vamos a hacer la bancarización o la digitalización de pagos que sea de manera inclusiva y que todo el mundo tenga acceso a este tipo de pagos porque facilita, es muy rápido y podemos hacer más transacciones a un menor costo que de la manera tradicional. Una recomendación y aquí aclaro que es una de las opciones, es la más popular en América Latina por eso la escogí pero hay más opciones, no tengo, no estoy promocionando ninguna de estas herramientas ni ninguna de estas plataformas pero es una de las más utilizadas y en eso me basé para escogerlas. Entonces aquí por ejemplo lo que uno puede hacer es que puedes instalar un sistema de pago en Mercado Pago y a través de Mercado Pago puedes mandar un link, ahorita lo van a ver cómo se ve, básicamente tú por WhatsApp puedes mandar esa liga donde dice mpago.la camiseta verde o lo que tú estés vendiendo y la persona te avisa cuando ya o la aplicación te avisa cuando ya realizaron el pago y entonces tú puedes simplemente recibir el dinero y entonces enviar el producto que te han comprado. Como pueden ver es relativamente sencillo, o sea, esto era súper complicado apenas hace 10 años pero estoy seguro que muchas y muchos de ustedes ya utilizan WhatsApp, ya se han mandado links, ya se han mandado fotografías, están familiarizadas y familiarizados con la interfase de WhatsApp, entonces todo esto que están viendo como pueden ver no es nada extraño sino que es simplemente la misma aplicación, la misma lógica y eso es lo que lo hace muy interesante porque ya todos tenemos instaladas estas aplicaciones pero a lo mejor no les estamos dando el uso de potencial que tienen de marketing digital y también de comercio electrónico entonces puedes también tener digamos algunos servicios extras como la cobertura para tus clientes hasta que llegue el paquete es decir que puedan pagar pero que no se te haga el pago a ti te lo guardan por 14 días hasta que les llegue el paquete y entonces confirmen que les llegó el paquete y te pagan eso les da credibilidad a tu negocio también puede ser porque digamos están protegidos por una compañía intermedia y la asistencia para reclamos siempre va a haber alguien que atiende estas llamadas más allá de ti mismo como les decía hay muchísimas formas de pagar ustedes utilicen la que más les convenga esa fue solamente una porque es la más utilizada pero hay muchas más aquí otra vez me basé mucho en las posibilidades que hay en México yo soy mexicano porque ya se dieron cuenta por mi acento y estas son las más utilizadas en México entonces para vender hacer marketing digital y poder conectar a plataformas de comercio electrónico pueden utilizar cualquiera de esto esto va a variar de país a país pero estoy seguro que habrá una forma de hacerlo para que todas y todos puedan accesar a estos nuevos mercados y estas nuevas herramientas de comercio en línea hacer estas comunidades que puedan ofrecer sus productos a un mercado mucho más amplio también una forma interesante también otra ventaja de utilizar este tipo de pagos es que te puedes hacer catálogos entonces no tienes que hacer un link diferente de pago cada vez que te compran un producto si tú ya tienes productos estandarizados puedes simplemente automatizar todo este tipo de cobros para que sea más ágil y con esto termino este es el último slide disculpen a lo mejor me fui muy rápido pero es un tema fascinante la verdad es que el futuro nos llama a las tecnologías digitales no veo un escenario en el cual en ninguna industria en el cual se van a utilizar menos tecnologías digitales incluso ya se habla de manera teórica de la economía digital y como esa economía digital está ganando campo cada día lo importante creo que de poder acercarles estas herramientas que seguramente ya utilizan y que solamente hay que quizá profundizar un poco y perderle el miedo a este tipo de cosas tiene mucho que ver con la inclusión gracias Edgar por este gran aporte estamos seguros el tiempo no está en nuestra contra sino esté a nuestro favor creo que es muy importante que podamos a través del marketing digital poder aumentar nuestra productividad poder aumentar nuestros ingresos y al mismo tiempo ser responsables con el medio ambiente cooperar en la parte de acción climática y creo que ese es creo que el mensaje que tengo para ustedes sería pierdan el miedo a estas herramientas tengan cuidado por supuesto pregúntenle a las personas que conocen que las utilizan y bueno nunca es tarde para aprender no se necesita un título no se necesita que alguien los valide ustedes pueden empezar a estudiar hacerlo con responsabilidad pero al mismo tiempo creo que les puede abrir muchísimas puertas aquí yo veo que están llegando preguntas y eso me gusta mucho muchísimas gracias déjenme ya quitar la presentación entonces y déjenme atender sus preguntas con mucho gusto pregunta uno ¿existe algún horario establecido o preferente para hacer publicaciones en ERS? depende de cada red social tú mismo tuviste la pregunta es correcto y es muy es muy inteligente de tu parte preguntar eso porque por ejemplo Twitter depende del país pero globalmente Twitter es mejor tuitear a media mañana es decir entre las 9 y las 11 de la mañana o entre las 3 y las 4 de la tarde pero por ejemplo Facebook parece que es más a la hora de la comida tiene sentido ¿cierto? porque a lo mejor estamos comiendo y estamos checando Facebook mientras comemos que está muy mal pero bueno es una costumbre que cada vez es más común entonces depende de la red social incluso yo te diría que depende del país porque por ejemplo algunos países comen más temprano que otros algunos países tienen climas diferentes entonces varía mucho pero es muy fácil de encontrar tu respuesta lo puedes simplemente googlear o buscar en internet con un buscador como Brave y simplemente poner oye ¿a qué hora es la mejor hora para tuitear o para hacer un post de Facebook o de Instagram o de TikTok o de la red social porque eso va a variar y eso también es muy interesante voy a la siguiente pregunta considerando las características de la ruralidad ¿qué aspectos deben considerarse sí o sí? bueno ahí creo que la primera condición y eso lo decían muy bien nuestras colegas en el panel anterior es cuidar la primera cosa que tenemos que considerar es que tenemos que tener conectividad funcional es decir no es suficiente que haya conexión a internet si es de 5K es decir eso no se puede utilizar es muy riesgoso porque puedes perder la comunicación a la hora de hacer comercio electrónico cuando tú das pagar en ese momento es importante que no se interrumpa la conexión entonces creo que una parte importante de los territorios rurales es que haya un internet funcional no digo que sea el más rápido del mundo pero que sea funcional y a partir de ahí creo que es muy importante que se conecten con las comunidades con las cooperativas para empezar a mapear cadenas de valor o cadenas comerciales que puedan que pueda ser comprensible cómo llevar tu producto desde tu finca hasta una ciudad cercana o a X distancia y que además tenga el mínimo de huella de carbón también que podamos tener información sobre eso porque también hay otros problemas de ese tipo pero creo que es importantísimo por un lado que haya conectividad funcional y por otro lado que haya capacitación es decir que alguien nos enseñe porque la verdad una cosa importante también es nadie sabía de estas cosas yo me metí a Facebook cuando tenía 30 años colegas entonces la verdad es que nadie sabía de estas cosas y las tuvimos que aprender pero algunos tuvimos el privilegio de sí tener capacitaciones y ver alguien que nos ayudara entonces hay que garantizar que tengan capacitaciones para que puedan no nada más accesar a estas tecnologías sino poder utilizarlas para crear valor en sus comunidades y la tercera es fomentar la cooperación entre ellos a través de medios digitales o sea creo que ya podemos hablar cómo es esta conversación es increíble que estemos conectados no sé cuántas personas hablando de este tipo me encantaría verles la cara a todos a cada uno de ustedes pero bueno al menos sé que estamos hablando y que estoy recibiendo feedback de ustedes con las preguntas todos esos tres aspectos acceso funcional digamos una parte importante de comunidad y de cadenas de valor creo que son fundamentales en lo rural ¿puedo hacer marketing digital si solo tengo acceso a internet cuando voy a la ciudad? sí sí puedes por supuesto y esto es una pregunta que surge mucho en las territorios rurales porque a lo mejor nada más tienen conexión cuando no sé cuando van a un pueblo cercano donde hay un kiosco donde hay internet sí sí se puede quizá el tiempo de respuesta no va a ser inmediato como hablamos al inicio pero claro que se puede y además tienes que considerar otra cosa poco a poco vamos a ir teniendo más conectividad esto es una tendencia global lo mencionaban también nuestras colegas yo creo que no existe un solo país que diga no no es prioridad darle conectividad a las personas creo que eso va a llegar entonces si tú te preparas desde ahora aunque sea cuando vayas a la ciudad y tengas acceso y ahí lo puedas ir haciendo poco a poco cuando llegue la conectividad porque va a llegar en algún momento tú ya tienes las herramientas y puedes ayudar a tu comunidad a transferir ese conocimiento que creo que es lo más bonito de lo digital que es que uno aprende herramientas y después las puedes enseñar en una economía de conocimiento y esto me ha pasado muchísimo en experiencias anteriores donde por ejemplo le damos un curso de marketing digital a una serie de pequeños productores o artesanos y seis meses después me dicen es que ya me dedico a hacer marketing digital para otros artesanos es decir pueden diversificar su ingreso manteniendo su actividad pero además tienen un ingreso extra ayudando a otras personas que dicen no, yo esto no lo entiendo pero confío en ti que me puedes ayudar y incluso te pueden pagar si tú les traes más ventas entonces pueden pagar tus servicios y empieza a haber ahí una traslación una pequeña evolución hacia otro tipo de actividades y la última pregunta es ¿cuál sería mejor manera de difundir exponencialmente nuestro nuestro fanpage? bueno miren hay muchas escuelas de pensamiento de cómo poder hacerlo yo lo que les diría es que lo más importante para mí es que al menos al inicio tengas por lo menos un par de años de tráfico orgánico si desde el inicio empiezas a pagar campañas es muy probable que tu comunidad sea muy artificial y creo que es muy importante que al menos al inicio de tu negocio tengas personas que de hecho conoces personas que de hecho te consumen tu producto y que lo van a ir recomendando y después hay muchas estrategias eso es lo que está increíble del marketing digital y de las tecnologías digitales puedes hacer desde campañas pagadas que es lo más tradicional y otros elementos con el uso de analítica que bueno me rebasa en este espacio que ya me están diciendo que tengo que terminar pero les agradezco muchísimo lo disfruté mucho la verdad es que espero que sea útil sobre todo como una introducción y una motivación para que ustedes ahora que cuando vuelvan a ver su Facebook cuando vuelvan a ver su WhatsApp recuerden que ahí adentro ya está una tecnología muy sofisticada lista para que ustedes ya saben usar y lista para empezar a hacer marketing digital de sus productos y servicios muchísimas gracias por todo por la invitación y por el privilegio de estar no enfrente de ustedes pero conectado con ustedes hablando de tecnología muchísimas gracias 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 gracias